Aquí y ahora te voy a mostrar los 3 mejores VST de bajos gratis Hola a todos y bienvenidos a Quokka Productions Yo soy Quokka y hoy te voy a enseñar 3 plugins gratuitos de bajos Te cuento, el otro día estaba haciendo un instrumental Y quise cambiar el sonido de los bajos Y me puse a mirar y... Así que me puse a buscar plugins gratuitos Y después de desechar muchos que no valían la pena Te he traído los mejores Let's go El primero de nuestros bajos es el Forefront Bass Que es un híbrido entre instrumento sampleado y sintetizado El sonido inicial de la cuerda del ataque es sampleado Pero el sonido de la nota en sí es sintetizado Si quieres algo fácil, eficaz, claro y conciso Aquí tienes tu plugin No hay que ver más que la interfaz que te dice en la cara Que no le tope la moral Este plugin no tiene settings Yo soy así y punto Y te espabilas si quieres algo Pero la verdad es que no suena mal Pero en este caso si se superponen dos notas No puedes hacer nada para que solo suene una Hay que tenerlo en cuenta Los dos siguientes bajos los he contado como uno Porque forman parte de la misma librería Son el Classic Bass y el Funk Bass de la Contact Factory Selection Son instrumentos ampliados a los que puedes modificar varios parámetros Como el tono Esto es otra cosa, ¿eh? El ruido al finalizar la nota La acción de solo nos permite lo que el otro plugin no nos dejaba Y es hacer que solo permita que suene una nota a la vez Algo que tiene diferente es el Lone de la derecha Con el que indicas el tiempo máximo que quieres que suene una nota En Stop la nota se mantiene hasta que sueltes Y en el resto de opciones la nota se detiene en el momento que tú indiques Sin tener en cuenta si lo sigues manteniendo presionado Con el Noise eliges la cantidad de ruido Que puede ser del traste, de los dedos En la sección de efectos puedes modificar la compresión, el guagua y la distorsión Y algo interesante es que puedes ajustar desde el mismo plugin la cantidad y el tipo de reverb Puedes elegir el tipo de sala, en un club, una catedral Y varios subtipos dentro del mismo Por ejemplo puedes hacer que suene como en un club Pero que sea una taberna cerrada Una opción interesante es que para darle un toque más humano te vas a Opciones Y en la zona de Randomize puedes subir el parámetro de Velocity Y un poquito el Pitch Porque cuando tocas una guitarra o un bajo real No presionas cada cuerda con la misma intensidad La nota puede que no estés 100% clavada Ahora, si te pasas es una locura Y vamos a escuchar el funk, ¿veis? Y el siguiente es el Ample Bass P2 Lite Está hecho con 443 samples de bajo real El plugin emula un Fender Precision Bass Guitar Para un tema de Rock, Country o Pop Pega a saco Pero yo lo he utilizado en instrumentales de música urbana Cuando tocas una nota aparece un punto azul en el lugar donde se encuentra Puedes hacer Hammer On o Pull Off pulsando la tecla F0 O configurando en AutoHP Pulsando las teclas que estén en la misma cuerda En el plugin tienes tres modos de tocar El modo Solo, que es modo fónico y solo te permite tocar una nota a la vez El estándar que te deja tocar más de una nota a la vez Siempre que no esté en la misma cuerda Y el modo Keyboard con el que puedes hacer sonar todos los sonidos a la vez Si tienes la Velocity alta o aprietas muy fuerte la tecla Hace un Slab Con el Auto Bass activado Regulas el zumbido de los trastes Aghe Genoid es el ruido Y se regula desde la rueda o desde el Fader En la sección Tab puedes cargar tus tablaturas Pero no todas funcionan Y la gracia de este plugin es que lo puedes usar con algún amplificador Si tengo que elegir me quedo con este último Pero te digo una cosa Si te han gustado estos plugins Vas a flipar Porque he preparado un vídeo donde te enseño muchísimos plugins más de guitarra De todos los tipos Eléctricas, acústicas, clásicas, bajos Y todos gratis Así que haz clic aquí que sé que te va a ayudar Y además iré subiendo más vídeos sobre plugins gratuitos Tutoriales de producción Tips, reviews Así que suscríbete para que YouTube se avise cuando lo haga Un abrazo Yip Yip